Nuevos casos de niños con trastornos de epilepsia y autismo fueron identificados por médicos de Fundación Teletón en el departamento de Río San Juan. Hay varios casos nuevos, muchos casos nuevos de comunidades, no solo de San Miguelito, sino de comunidades aleañas. Los nuevos registros indican que estos niños necesitan urgente la aplicación y actualización de medicamentos, así como el seguimiento para lograr mejorar la calidad de vida de los infantes, quienes en esta oportunidad fueron atendidos por Fundación Teletón. Vimos chavalos con parálisis cerebrales, chavalos con deficiencias intelectuales, muchos niños con trastornos de epilepsia. Según funcionarios de la Fundación, la población está haciendo conciencia sobre las nuevas enfermedades en la niñez, y como resultado es el mejoramiento de vida de esos niños. Antes se creía que discapacidad era solo síndrome de Down, que no había otras cosas, pero ahora pues ya hemos ido aprendiendo un poco más, principalmente del autismo. En esta oportunidad Fundación Teletón llegó hasta la localidad con todo el equipo móvil, a petición del párroco Alexis Vargas. Según los padres de familias, la mejoría en sus niños es evidente. Para darle el seguimiento a muchos niños que están necesitando esas terapias, están necesitando esos exámenes, el seguimiento de los doctores capacitados para realizarlo. Nos llevamos de tarea el seguimiento de muchos de estos casos, la gestión de exámenes especiales que necesitan muchos de los niños atendidos el día de hoy. Gracias. 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 ¡Gracias!